Porque cuando no quieres ir a los medios de siempre, ¿por qué desconfías en ellos? Sabes que Anneli Chit y yo, el varón, también te sirvo para comentarte la actualidad. Y por si no sabes, el reconocido pero controversial actor chileno Cristian de la Fuente ha ganado un premio internacional por su participación en la teleserie mexicana Doctora Lucía. Dejen de soñar, porque a veces pueden estar nominados con Darín y por esos milagros ganan. ¿Por qué habla así? Una producción de alto presupuesto, pero que es un bodrio terrible penca, que trata sobre un hospital y sus dramas, un Doctor House, pero corneta. Sí, increíble, pero cierto. De la Fuente, el actor al que pasa el agua le dijo que no actúa porque evidentemente no actúa. Cuando haga 20 películas, que hoy día he hecho 4, puedo mirar para atrás. ¿Cuántas has hecho tú? 20 años después. Que sí o sí, tienes que postergar una parte de tu vida por el beneficio de alguien más. ¡Qué mierda eso! Ese que era criticado hasta por su tía cuando lo estaba viendo tomándotecito. Ese actor ganó un premio, Puguea. En la misma categoría a la que también fue nominado Ricardo Darín, uno de los mejores actores argentinos. Una especie de Alfredo Castro del otro lado de la cordillera. ¿Qué pasó acá? ¿Ustedes encuentran que esto es muy normal, fíjate? Vamos por parte. En Doctora Lucía, Cristian de la Fuente interpreta al Doctor Emiliano Montero, un cirujano que llega para alterar la vida de la protagonista, en buenos sentidos. Él es un médico todo hippie, que llegará a reforzar el hospital donde transcurre la serie. Y al parecer, su interpretación fue tan buena, que ha sido galardonado con el premio al mejor actor de ficción de televisión, po, donde en un emotivo y cliché discurso dijo los sueños se cumplen. El mismísimo que gana un premio y dice la frase más dicha de la historia de los premios. Ahora en serio, ¿es merecido el premio de Cristian de la Fuente? ¿Todo esto y más? Te lo responderé en este simpático video. Dan el y cheat conmigo, el varón bonbonstar. A ver, quedamos en una pregunta. ¿Es merecido el premio a mejor actor de ficción de Cristian de la Fuente en la primera entrega de los Martín Fierro Latino 2023? Mmm, respuesta corta, no. ¡No! Onda, esto es mucho más largo. Requiere un análisis, vamos a ser más específicos. Entonces, vamos de nuevo. ¿Es merecido su premio? ¡No! Respuesta larga, no, ni cagando hermano. No tiene absolutamente ningún tipo de sentido. Ningún ultra asqueroso, ultra hiper sentido. No tiene ningún sentido. Pero con calma, que primero te debo contar quién crees que es Cristian de la Fuente. De nada. Cristian de la Fuente es un hueón que actúa horrible. Fin. Como el reverendo horrible, horrible. Es que hermano, de verdad, lleva desde el 94, año en que nací, haciendo teleseries, debutando la producción Champaña de Canal 13, pero su primer protagónico recordado sería el de Eclipse de Luna. Mi amor, mi amor, las cosas entre nosotros no tienen por qué cambiar. Yo te quiero. ¿Qué mierda es esto? Donde compartió pantalla con la seca Aline Kopenhain. De ahí, hizo muchas teleseries, todas malas, actuó en muchas películas, todas malas, teniendo el hito de haber actuado con Sylvester Stallone. Sí, con el mismísimo Sylvester, increíblemente. Pero, lamentablemente, e increíblemente, haciéndolo mucho más mal que el propio Rocky Pugueón. De verdad, la guay intolerantemente horrible, no lo entiendo. ¿Cómo puedes actuar más mal que Sylvester Stallone? No lo puedo creer, ¿saben? Loco, ya basta de formalidades. He mantenido hasta cierto punto la compostura en los últimos meses. He estado tranquilo, no he hueviado tanto a nadie desde que huevía a los hueones que hablaban como el pico mexicano. Como el pico a todos estos seres mexicanos viendo este video, muchas gracias y perdón por tanto insulto chileno. Pero, increíblemente, no puedo entender cómo este tipo haya ganado un premio y eso colma mi paciencia. De la fuente, en su rol de Emiliano Montero, no solo no destaca, sino que es un personaje ultra secundario. Sí, su rol va tomando protagonismo mientras avanzan los capítulos, pero el personaje recién ha salido entre unos 13 o 15 capítulos, donde a todo reventar en pantalla aparece unos 10 minutos como máximo por episodio. Se llama Frida y no puedo hablar. A ver, esa era una época de nuestras vidas en donde todavía pensábamos que podíamos cambiar el mundo. ¿Ah? 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 ¿Qué mierda eso? Con no más de 10 líneas seguidas de texto, loco, Montero llega a ayudar a los médicos cirujanos de la urgencia de este hospital donde transcurre la serie donde trabaja Lucía, la protagonista, cooperando para resolver las misteriosas enfermedades donde trabaja la protagonista. Loco, qué paja, si tú ya sabes cómo funciona la weá, es un Dr. House pero más penca. De la fuente, es el nuevo refuerzo y ya en su primera aparición hace un baiteo terrible, una advertencia de que el personaje no destacará. El Dr. Emiliano Montero de la Vega, especialista en cirugía general, es compañero y colega. Gracias. Bueno, para mí es muy importante que... Atención, código turquesa. Código turquesa. Vaya, 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 vaya. Su relación con la Dra. Lucía se deja en claro al toque y él le dará lo que le hace falta, su lado más espiritual, haciéndola conectar con los espíritus antiguos. Somos energía. Y a veces, esa energía se transporta en la forma de sonido. Los sonidos se mueven a diferentes velocidades en función de la materia. Ese miserable es un genio. Los genios hacen eso. Pero aquí empiezan los problemas, weón. Supuestamente, como te dije, de la fuente es un Dr. Hippie, que cree en la frecuencia, en la energía y todas esas cosas. Pero loco, el tipo es tan inexpresivo, tan absurdamente inexpresivo, que no hay manera de notar que es así solamente por sus diálogos. O sea, sí, hay gente que cree en esas cosas y no se ve tan hippie y está súper bien. No hay para qué caricaturizar. No es necesario que se vista como hippie y sea un hippie. Pero el tipo, de verdad, no representa ninguna emoción cuando cuenta sus creencias. Ni tampoco parece tener pasión por lo que estaba hablando, loco. De verdad, es como alguien leyendo un guión. Nada más que eso. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Tienes razón. Pero siempre afectan todos los que tocan. ¡Espectacular! Tienes que cerrar el estadio. Y me temo que eso es un problema terrible para la producción y para los guionistas sobre todo. Porque si el personaje, el actor, no transmite absolutamente nada de la caracterización, de la esencia y de la manera de ser del ente que le tocó interpretar, la única forma de darle a entender el público de cómo es el personaje es a través del diálogo. Por lo que los que tiene Cristian de la Fuente son mucho más expositivos de lo que acostumbra saber en el resto de las escenas. Como que tienen que hacerle iones especiales, weón. No sé, esto lo estoy diciendo yo. No estoy diciendo que al tipo le hagan iones especiales porque no sabe actuar. Pero eso es lo que infiero. Porque sus diálogos son los más expositivos, weón. Y esto incluso choca con la naturaleza de la serie. Porque sí, Doctora Lucía es un bodrio. Pero no un bodrio al nivel de teleseries del Mega, donde los personajes parecíssem están diciendo todo lo que hacen y además todo lo que piensan. No, acá los diálogos no son tan absurdamente expositivos. Excepto los de De La Fuente. Esto me parece absurdo, weón. Absurdo. Loco, de verdad no quiero sonar pesado. Pero estamos hablando de un tipo que fue nominado y ganó un premio Mejor Actor Internacional. Y este tipo comete errores básicos de movimiento al actuar. Tal cual como me señaló un seguidor en Instagram. Sígueme en Instagram a todo esto que subo fotos. Pareciese no saber hacia dónde se mueve la cámara y le cuesta acomodarse en escena cada rato, loco. Me quedé observando. Pero poniendo tu salud en riesgo. ¿Lo harías? Bye. Bye. Sancio, ya sabes. Seguro no desayunaste. Tienes cara de ser de esas que desayunan un café y un vaso de agua. Es como si no entendiera las instrucciones del director y no creo que el director no le esté dando instrucciones. Imagino lo mal que lo debía haber pasado ese camarógrafo persiguiendo a De La Fuente para intentar armar la escena tal cual como la dice el guión técnico, Pugueo. La tremenda pega, la tremenda pega de verdad lo valoro demasiado y esto no cambia con el transcurso de los capítulos. Ya más adelante, Emiliano tiene una relación profesional más sólida con Lucía, quien genuinamente confía en él, pero la actuación de De La Fuente en ningún momento tiene un destello de genialidad o incluso de ser medianamente decente. Es paupérrima en todo sentido. No puedo entender que haya estado nominado este premio y no solo estuvo nominado loco, sino que además le ganó a Ricardo Darín, que aunque sea el peor rol de la historia de Ricardo, se me hace difícil creer algo así. Nunca te has enfrentado a fenómenos que no tienen explicación. Incluso aunque este rol compita con mi gato, actuando para querer cariño, tampoco lo creería Pugueo en mi gato actúa mejor que él. Ya, me voy a calmar un poco y te voy a comentar que cuando vi las noticias que decían Cristian De La Fuente le ganó a Darín, dije, loco, debe ser un papel que Ricardo hizo curado, porque si no conoces a este actor argentino, te ruego que vayas a ver las películas El secreto de sus ojos y relatos salvajes. Dos brutales películas de este hueón donde brilla, hermano, brilla. Vos me estás escuchando. Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Pero no, la verdad es que el rol con el cual compitió Darín con De La Fuente fue por Argentina 1985, hermano, una de las mejores películas de la historia reciente latinoamericana, que trata sobre el juicio a los militares argentinos de la dictadura militar de por allá. Un peliculón histórico y que consagra un más la carrera de Darín. No es cualquier cosa. Esto es increíble. Increíble por donde se le mire. Nunca te has enfrentado a fenómenos que no tienen explicación. Los premios Martín Fierro Latino se nota que están en su primera edición, porque por mucho prestigio que leí tuviesen en Argentina, donde ya llevan muchas décadas de historia, en su categoría de mejor actor no tiene absolutamente ninguna coherencia. Se nota que están empezando a expandirse por Latinoamérica. Y acá, ¿no vengan a decir que digo que el premio se ha arreglado o algo así? ¿Por qué no, hueón? Lo acabo de analizar. Vi las obras en cuestión y no hay ninguna lógica que amerite que De La Fuente le haya ganado a Darín. Por ningún motivo. Fin. Fin. La verdad es que, hueón, más allá si De La Fuente gana un premio o no, hay algo en esta situación que me enoja, que es el mal eterno de este mundo. De La Fuente cuando aceptó el premio dijo no me lo esperaba, luchen por sus sueños, que nadie les diga que no se puede. Y a pesar de ser el mensaje más cliché de la historia, ojalá tuviese razón, hueón. Ojalá pudiéramos decir, sácate la mierda, sácate la chucha estudiando, trabajando, para lograr una vida pulenta, cómoda para ti, tu familia. Pero la hueá no es tan así. Y justamente, premios sin merecimientos, como el del actor chileno, son la muestra de que la vida no es justa, porque detrás de este tipo deben haber cientos, cientos o decenas o miles de actores latinos que también sueñas con premiarse. Pero que por estas injusticias de la vida, no podrán ni cagando estar cerca de lograrlo, buhueón. Porque, oh, descubrí América, Chile y el mundo funcionan a través del pituto. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Tienes razón. No importa si eres de izquierda, no importa si eres de derecha, si eres de acá, si eres de allá, si actúas bien, si actúas mal, si actúas como el pico, si eres el mejor del mundo. Si no tienes pitutos, no vas a avanzar en este mundo. Acéptalo, y mucho más temprano que tarde tendrás la felicidad. Chao, chao, chao. Yo le digo a Emanuel, le digo adiós, Emanuel. Además que también se trata de pasarlo bien. Chao, conchetumare. Hey, no te vayas todavía, ya estoy más calmado. Espero que te haya gustado este video y que hayan quedado claros mis argumentos, por los cuales digo el título del video. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Activa la campanita. No sé por qué. Nunca pido que actives la campanita. Por favor, actívela para que le lleguen mis notificaciones. Y si te gustó, aunque sea un 1%, no olvides comentar cualquier cosita. Comenta cualquier cosa en los comentarios, aunque sea una cabra. Comenta una cabra que escala acantilados y que grita muy extraño. Y con eso estoy bien, nos vemos, besito. Chao, chao. Ya jóvenes, ha sido un agrado conversar con ustedes, me marcho. Chao, ragazas. Chao. Chao.